Voluntarios de la Defensa Civil Seccional Santander apoyan las labores de búsqueda del menor, reportado como desaparecido desde el día domingo, en un accidente en el Caño Piruétanos, un brazo que hace parte del complejo hídrico del río Magdalena, que comunica con otras dos ciénagas. Desafortunadamente, sus padres, que se transportaban en compañía del menor, sufrieron un accidente y donde resulta desaparecido por inmersión el menor de edad. En este segundo día de operaciones, la Defensa Civil del municipio de Sabana de Torres cuenta con el apoyo del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de este municipio y del apoyo de la Policía Nacional y pescadores y habitantes de la ribera de este caño.